Hola a todos, la escena que todos vemos en sueños antes de despertar bruscamente. Mira lo bien que juega este perrito. Y dinos cuál de sus pases es el mejor. En este hotel, el océano está literalmente al alcance de la mano. ¿Qué puede ser más genial en la playa que el épico lanzamiento de un aerodeslizador? Solo el lanzamiento de un cohete espacial. El capitán decidió presumir ante la gente de la playa de lo grande que era su barco. ¿Qué puede ser más genial en la playa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien les dirá que pueden volar? El autor del vídeo fue a la playa con un detector de metales para divertirse y acabó encontrando un proyectil de 6,5 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente salvando las vacaciones de alguien. ¡Suscríbete! 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 El clima habitual en las playas de los Países Bajos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deberían haber estudiado el horario de las mareas antes de aparcar en esta playa. O llegar en este coche. La atracción marítima más brutal que jamás hayas visto. ¡No, no, no, no! ¡Wait, wait, wait, wait! La idea de los ingenieros. Tomemos un invento para el agua y hagámoslo volar. ¡Suscríbete al canal! Pero la naturaleza puede hacer lo mismo sin ayuda de ingenieros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esto, no atrapará nada. Mientras disfrutaba de las olas, ¿no pensó? ¿Cuál era la razón por la que no había nadie más a su alrededor? El día de descanso junto al mar venía acompañado de un masaje gratuito. ¡Suscríbete al canal! Yo no hubiera podido deslizarme así ni siquiera en el hielo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la mejor manera de relajarse cuando estás bajo el agua las 24 horas del día? Así es, saltando de nuevo al agua. ¡Suscríbete al canal! Apuesto a que también moja los peatones con los charcos cuando va en coche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!